Música Hola amigos del canal Random Algunos le llaman Chucky, otros Chucky y otros Chucky Pero nosotros lo llamaremos como se dice en esta versión Chucky, muñeco diabólico 2 ¡Dentro vídeo! Empezamos viendo como reconstruyen a Chucky a partir de su cabeza quemada Pero en el proceso ocurre un accidente mortal Vamos con el primer error Cuando van a ponerle los ojos al muñeco Vemos que hay cosas que cambian de lugar Al colocar los ojos se le electrocuta al trabajador Hay una explosión y salta por los aires Pero en lugar de caer boca abajo, como se ve en esta toma ¡Cae boca arriba! Chucky se ha movido y está ahora junto a la puerta Parecía que pretendía escapar Yo lo que creo es que intenta despistarnos Mira como cambian sus manos de posición ¡Es un trilero! Andy comienza a vivir con una familia de acogida Ya que su madre está en un psiquiátrico Porque insiste en la historia del muñeco asesino No sé si fiarme de esta familia Hacen cosas muy raras Como la madre Que se le sube y baja la manga en cada toma Además Andy sujeta esta foto de forma distinta en cada plano Ya en la casa Andy escucha música Y descubre que con la familia de acogida también vive una chica que apenas lleva ahí tres semanas A la chica no la dejan fumar Así que apaga el cigarro en el cenicero Que vemos que ahora está más cerca que antes Pero aparte de eso, el mechero cambia de posición de forma random Andy conoce su nuevo cuarto Pero se encuentra con una sorpresa inesperada Que era muy previsible Un muñeco, good guy Vemos que a Andy lo han peinado para esta escena No me preguntéis el por qué También vemos que el muñeco que cae al suelo es distinto en cada toma Además de estar en otra posición Uno de los empleados de la compañía que fabrica los good guys se lleva al nuevo Chucky Y lo mete dentro de su coche Como era de suponer, el conductor muere y Chucky entra en la casa Este salpicapatos agarra al muñeco de la cara Pero de repente lo tiene agarrado de la ropa No conforme con eso, lo tira dentro del coche Pero fijaos que la cabeza está ahora al lado contrario Andy se entretiene en el sótano con Kyle Que está atendiendo la ropa que acaba de lavar Así que sube y se lleva al muñeco Tommy sin saber que en realidad es Chucky Andy abre la puerta del sótano y aparece en el jardín ¡Hay un portal interdimensional en la casa! Por la noche, Chucky aprovecha para atar a Andy mientras duerme Pero cuando va a recitar su conjuro lo interrumpen El niño está atado a la cama por las cuatro extremidades Pero vemos que una de las cuerdas cambia de color Pasa de ser amarilla a verde ¡Realismo! Y de bonus, ¡toma hostia Chucky! Andy dice que Chucky lo ha atado y que hay que matar al muñeco Así que el padre adoptivo se lo lleva de allí El niño sale corriendo detrás y vemos que lleva unos calcetines blancos ¡Pero sorpresa! ¡Ahora lleva unas babuchas! Andy va al nuevo colegio, pero Chucky lo sigue y se infiltra allí Así que es un buen momento para la... ¡CADENA DE ERRORES! Hay un niño tocándole los cojones a Andy Luego tiene las mangas subidas y los libros en distinta posición Además mira a la cámara La profesora tiene el libro abrazado a la altura del pecho Pero ahora lo tiene abajo La profesora tiene las gafas puestas para leer los trabajos de los niños Pero vemos que no las tiene puestas, sino que están colgando Junto a Chucky hay un juguete que parece una oruga Pues la oruga cambia de sitio porque el otro no le gustaba Miremos los libros de Andy Sí, eso es, ahora son diferentes ¡Qué barbaridad! A este sitio tendrían que llamar el colegio de los errores La profesora encierra a Chucky y echa la llave a la puerta de la clase con Andy dentro Andy va a comprobar que la puerta esté bien cerrada Y aparecen más mesas de las que había antes ¡Más magia! ¡Esto parece el colegio de Chucky Potter! Andy consigue escapar de la clase sin que lo vean Así que cuando la profesora va a buscarlo se encuentra Chucky que quiere matarla Mientras el muñeco asesino avanza Vemos que ha desaparecido la regla que estaba antes aquí ¡Pero ahora vuelve a aparecer! ¡Es que no me lo creo tío! ¡¿Cómo lo han hecho tan mal?! Andy baja al sótano para matar al muñeco Pero quien muere es el padre adoptivo al tirarlo Chucky al suelo El muñecajo este agarró una especie de atizador en el sótano Que al principio estaba al lado de las cuerdas y luego está entre ellas ¡Pero no es lo único que cambia! ¡El cadáver también se mueve! Con todo lo ocurrido ya no quieren a Andy en la casa Y se lo llevan de allí para buscarle otra familia Kyle se balancea en el columpio para relajarse tras lo ocurrido Y vemos los pies del muñeco Tommy que enterró Chucky ¡Pero los pies desaparecen! Joan está muerta y Chucky intenta matar ahora a Kyle con la que forcejea Al entrar vemos que hay una luz apagada Pero durante la pelea está encendida Además durante esta escena vemos que se cae una lámpara Que a veces tiene una bombilla y otras veces la bombilla está rota Chucky obliga a la chica a que lo guíe hasta donde está Andy Pero como va muy rápido los detiene la policía Al muñeco le sangra la nariz Y sí, ya sé que todos os habéis dado cuenta de que la sangre de un plano a otro es distinta ¡Bravo realistas! El policía los deja continuar Y el muñeco presiona a la chica para que vaya más rápido Pero Kyle se pone el cinturón Y frena bruscamente lanzando a Chucky a través del cristal Y otra vez estamos con el problema de la sangre Aquí la vemos bajo su nariz Pero como luego cambian al muñeco Se les olvida ponerle la sangre ¡Es que, es que joder! ¡Soy solo saco de alfombras! Chucky obliga a la chica a llevarle ante Andy Y mata a Grace Que se fotocopia la cara Fijaos que las fotocopias caen encima de su cara tapándosela ¡Pero sorpresa! Ahora tiene la cara al descubierto Pero lo peor de esta escena Es que hay alguien del equipo técnico detrás de esta mujer ¡Error épico! Llegan los bomberos Y Chucky aprovecha el desconcierto para escapar con Andy Pero Kyle los sigue Al pasar el camión de los bomberos Vemos que el coche en el que llegaron Tiene la puerta cerrada ¡Pero ahora está abierta! ¡Que vengan Maldon y Scully! ¡Porque esto es un expediente X! Chucky lleva al niño dentro de la fábrica de muñecos Good Guys Mientras la chica hace de Indiana Jones para colarse dentro Pero sin agarrar el sombrero Y una vez que el niño está fuera de combate El muñeco comienza a recitar su conjuro Pero vemos que el puñal que está sobre Andy ¡Cambia de lugar! ¡Magia! Chucky ha pasado mucho tiempo dentro del muñeco Con lo que el conjuro no funciona Y quiere vengarse matando a Andy Pero Kyle lo salva En su huida Llegan a una cinta transportadora Llena de cajas de Good Guys Pero justo cuando suben por ella Dejan de salir muñecos ¡Casualidades diabólicas! Consiguen dejar a Chucky atrapado Pero este sacrifica su mano para conseguir escapar Mientras tanto Andy y Kyle intentan alcanzar la puerta de salida Para llegar a la puerta Tienen que pasar por una cinta Donde se colocan los ojos a los muñecos Pero vemos que cuando se los ponen a este Los ojos siguen aún en la máquina ¡CUTRES! También hay una cosa más que me llama la atención Fijaos en las manos de este muñeco Que son piezas aparte del brazo Ahora mirad que el resto de muñecos Los brazos y las manos Forman una misma pieza Se forma un atasco en una de las cintas Que llevan a los muñecos Y un técnico aparece para arreglar el desastre Y llega nuestro muñeco asesino favorito Que lo mata poniéndole dos ojos de plástico En cambio La cadena de donde cuelga su acreditación Está donde le da la gana Al final consiguen que el muñeco reviente Y todos están contentos ¡FIN! ¡Hola! Soy Samuel L. Jackson ¿Conoce la iniciativa Los Vengadores? ¡Y oh puta! ¿Qué te pasa Rick? Que no me llegan las notificaciones del canal random ¿A dónde le tengo que dar? ¡Carl! ¡Papá! Dale a la campanita Y luego dale a lo de aceptar todas las notificaciones ¡Oh Carl! Ahora sí me van a avisar Recordad que si os ha gustado el vídeo Dale un like Y si no conocíais el canal Suscríbete ahora Que es gratis ¡Hasta luego! ¡Un extracted både- ¡Un 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 ¡Suscríbete!